Andrés, Andrés, ¿dónde encontraba a Andrés? ¿Y ella es su novia entonces? No, amigo. Amigo. Ella es que tiene ropa. Ah, ropa. Yo voy a ir a comer. Ah, comer, pues sí. Mira, ella es Coyama. No, aquí está en Coyama. Ah, ¿y no es ella la cruz? No. Sí, pero la estoy cruzando. ¿Cuánto tiempo tengo de que estallar? Es otro. Bueno, mire, Andrés. Entonces, vamos, vamos entonces a comer, Andrés. No se va a ir. ¿Quiere ir? Pregúntele. No, usted, sí. No, usted está dormido. No, yo puedo, está dormido. Ya, puede levantar. Pregúntele. Ya, claro, mire. Está dormido ahí. Bueno, me he encontrado aquí con Andrésito. Y, y. Yo pensé que era la cruz. No. No, 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 no. Pero, ya, ya. Es muy. Pero ahorita ella está bien dormida. No, no puede levantar. 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 Para qué libertad, bueno. Este es la nueva amiga de Andrés. ¿Cómo, cómo es su nombre? ¿O cómo le dicen? ¿O cómo se llama? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Juana o cómo? Juan, no. Bueno, la nueva amiga de Andrés. Yo pensé que era Cruz, pero, pero no, no es Cruz. Es otra, otra. Es que como... Andrés tiene varias amigas. No. No. No, no quiebra. ¿Ah? No, no quiebra. ¿Ah? También se van a bañar. Dile cómo llaman. Dile cómo llaman. Dile cómo llaman. ¿Ah? Dile cómo llaman. Va. También le voy a comprar ropa a usted y a usted. Pero primero se van a bañar. Pues primero van a comer. ¿Dónde? ¿Cuándo va a bañar allá? Cuarto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde van a bañar? Yo voy a alquilar para que se bañen. Pero primero les voy a traer comida. Voy a alquilar. ¿Primero les voy a traer la comida? Ajá. Cuidado. Oiga, no se vayan a ir. Andrésito... Ahí se puede bañar uno. No, ahí solo se van a bañar. Bañar, sí. ¿No se vayan a ir? Sí. Agua la tiene. Espérenme, que le voy a traer también agua y todo. Él no tiene agua. ¿Cuál es su nombre? ¿Café? ¿Café? ¿Café quiere? ¿Café quiere? ¿Café quiere? ¿Café Mora? Va. ¿Café Mora? ¿Café Mora? ¿Café Mora? ¿Café Mora? ¿Café Mora? Bueno, ya vieron que me encontré ahí con Andrésito y hoy ya anda con una nueva novia. O sea, se quedaron ahí mientras yo les voy a traer una tortita, ¿verdad? O sea, voy a traer una torta a cada uno. Una torta de jamón. Y lo que me pidieron es, ella quiere un cafecito con Cremora y él lo que debe es agua. Así es que, ya vamos a ver si le consigo el café con Cremora. Y tortita de jamón. Hola, la nueva amiga de Andrés. Y Andrés, ¿verdad? Aquí los hemos invitado a comer. Eh, eh, Andrésito de parte de la señora. Voy a maña. Carmela. Voy a maña. Hemos invertido cuatro dólares. Voy a maña, dile. Una torta para cada uno y gaseosa. Dile que voy a maña. Y una gaseosa, que ahí está la gaseosa. No, ve a maña, ve a maña. Ve a maña, ve a maña. Ve a maña, ve a maña. ¿Dónde está? Ahí está. Va. Ve a maña, dile. Gaseosa. No, se llama Elena Sofía. Ve a maña, ve a maña. Pero ustedes son amigos, ¿verdad? Amigos. 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 Amigos, simplemente amigos y nada más. Está de cañado. Está bueno. Y son buenos amigos, ¿sí, verdad? Sí, verdad. Sí, verdad. Bueno, se llama Elena Sofía. Cuando terminen de comer, los vamos a... Ahorita lo que voy a hacer, en lo que ustedes comen, en lo que ustedes están comiendo, yo voy a ir a traer la ropa, a comprar la ropa de Andrés y la ropa suya. Un chorro, una camiseta. Un chorro, una camiseta. Una camiseta, una camiseta. Un chorro. Un chorro, una camiseta. Un chorro, una camiseta. Me voy a traer pantalón. No, yo sé que usted se queda también en la calle, va. También duerme en la calle, sí. En la calle queda. ¿Usted? ¿Igual que él? Yo y yo. No, pero no mete. No mete preso. No mete preso. No mete bon. ¿Quién lo va a meter preso a usted, Andrés? No, no mete. Nadie, nadie, nadie. Policía, sí. ¿Entendó? Policía se mete. Es que a él yo diré. No, no, nadie lo va a meter preso. Mire, Andresito, tengo dos años de conocerlo. Me conoce. Conozco a la hermana. Bueno, voy a ir a buscarle la ropita a Andresito y a la chica ahí, ¿verdad? Vamos a comprar ropa y vamos a llevarlos a bañar. Para que tienen, la chica tiene miedo de que la metamos presa y dice, pobrecita, nadie la va a meter preso. Pues aquí es donde yo compro la ropa en ese almacén. Ahorita voy a entrar, allá están comiendo ellos, se han quedado comiendo. Andres, no se quiso bañar porque la chica le dijo que no se bañara. Total, no se bañó, solo le cambié nada más el pantalón porque cincho no lo encontré. Entonces, Andres, ¿por qué no se quiso bañar, pues? ¿Por qué no se quisieron bañar? Vaya, entonces yo salí de mi responsabilidad, le compré camisa tampoco porque no le gustó la camisa, entonces se quedó con la misma camisa, pero el pantalón sí es diferente. Entonces, solo se cambió pantalón, va, y no se bañó porque no se quiso bañar. Como yo no puedo obligar a nadie que se bañen, va. Así está la situación, le compré una camisa, tampoco, no se la quiso poner porque la chica le dijo que no se la pusiera. Y como él, si la chica le dice, le ordena, no hace. Entonces, María Elena, que les vaya bien, cuídense. Ahí nos vemos otro día. Lástima que no le quisieron bañar, va. Lástima, entonces se van María Elena y Andrés. Pues yo le iba a comprar también un cincho a Andrés, no encontré cincho. Le iba a comprar ropa a María Elena, no encontré. Solo le compré pantalón y camisa a Andrés, pero por último María Elena le dijo que mejor se iba, que se iba y lo dejaba. Entonces Andrés, para que no lo dejara, tuvo que no se bañó porque tuvo miedo de que María Elena se fuera. O sea, él no puede estar sin esta chica, María Elena, pero por lo menos se le dio algo de comer, ¿verdad? Le dimos una torta a cada uno. La torta de Andrés fue pagada por dinero de la señora Carmela Donaldson y la torta de María Elena fue pagada por la señora Marina González. Traté de apoyarlos, traté de... Lo que hice es regalar la camisa a otra gente porque... A otra persona se la regalé ahí porque de todos modos Andrés no se la quiso poner porque la chica le dijo que no le gustaba como le quedaba. Ya, ¿me entienden? Entonces como Andrés está bien enamorado de esta chica, le obedece. Y la chica le dijo, ya me voy y Andrés, para que no lo dejara, mejor no se bañó porque si se bañaba, la chica se iba a ir, ¿me entienden? No puede estar Andrés sin esa chica. Es una nueva novia que se ha conseguido, pero en lo que yo pueda, aunque sea darle de comer, sí, lo voy a hacer. Y tal vez un día que ande Andrés solo, cuando Andrés anda solo, sí, él sí se va a bañar él solo, pero cuando anda con la chica no puede porque lo va a dejar. La chica no se quiso bañar. No se quiso bañar primero porque, le voy a explicar, yo no le compré ropa a la chica porque no había, no encontré, solo encontré ropa para Andrés. Y no sé si eso fue lo que le molestó a ella, aunque la ropa que anda no se le ve muy sucia. ¿Verdad? Pero, así está la cosa, así está la situación, queridos suscriptores. Gracias, señora Carmela Donazón y señora Marina González. Bendiciones.